Alguien Vela por el niño Cuando se quedó dormido Alguien Que un millón de estrellas Puso Sobre el infinito Alguien Que a las golondrinas A lejanas tierras Siempre guiará Alguien Que al desesperado Un camino indica Que le salvará Ese algo prodigioso Que a mi vida iluminó Con un sol maravilloso La ternura de tu amor Tú, sólo tú Que en mi vida Eres rayo de luz Tu manantial De alegría De calma y de paz Alguien Vela por el niño Cuando se quedó dormido Alguien Que un millón de estrellas Puso Sobre Sobre El infinito Que un millón de estrellas La ternura de tu amor ¡Adiós!